Hola Winner ¿Me mataste o no? ¿Me mataste junto o no? No, se está grabando ya No, hasta más que horas No, hasta más que horas ¿Me mataste o no? Sí ¡Uy! 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 ¿Rion? Sí ¡Un drone! ¡Uy! Uy! ¡Uy! ¡Era, Ira! Uy, ah .. ¡Uy ¡Era, Ira! y y y y y y y Lo atacan, pero como que lo golpean nomás. No son tan buenos como los de coloce. ¡Aguina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡De duendes! ¡Aguina! ¡Ah! ¡Aguina! ¡ Voltamos! ¡Vamos! ¡Hfff! ¡Dale! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacen una devolución ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tienen que cazar uno Vean, bonitos, están ahí mismo Este ahí lo atacó, ¿no? no atacan pero como que lo golpean ¡Vamos, vamos! Ah, no, 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 no. Oh, desculpe! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, bonito! Ahí vienen las fotos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, abuelo! Este lo compré en los chinos cuando tú me dijiste. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡El mismo! ¡Vivo! 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 ¡No le falta todas las cañas de la boca! Esto es muy chequeo. Uy, quebró el triple, güey. Uy, quebró el agua, mira, mira allá, afuera. Uy, quebró el agua, mira allá, afuera, 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 afuera. Uy, quebró el agua, mira allá, afuera, 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 afuera. Uy, quebró el agua, mira allá, afuera, afuera, afuera. Uy, quebró el agua, mira allá. Uy, quebró el agua, mira allá, afuera, 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 afuera. Uy, quebró el agua, mira allá, afuera, 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 afuera. Vamos, vamos. 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 Ya escucho que aquí están muy apuretados para ser longos. Oh, bueno Oh, bueno Oh, bueno Oh, bueno Oh, bueno Un bonito Me aparecen los de Colosso Es paleteado, encima te devuelvo Oh, ya tiró agua Ah, 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 ya tiró agua